Pero juntas también. Ya estoy acostumbrada a las patas abiertas, pues. Aquí estamos haciendo un refrito. Tiene ajo, orégano. Luego vamos con la cebolla de hoja. Voy a dar a la Meli que haga, a ver si puede machacar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Les cuento que el día de hoy estoy en Saraguro, Loja. De la parroquia Selén, Parísa de Selén. Obviamente en la tierrita del Poli Poli. Estamos ahora sí en la casita de los abuelitos. Y estamos con la familia, con los tíos, con las primas y más. Y obviamente estoy por acá ya para aliñar el cuy. Porque vamos a hacer un cuy asado. Bueno, yo voy a ayudar como siempre. Pero voy a aprender algo nuevo. Me informaron que van a preparar el cuy de diferente manera. O sea, diferente a lo que yo... ¿Cómo sería? Lo que yo sé que he visto, obviamente, del centro de la sierra. Porque estamos en el sur de la sierra. Entonces vamos a ver qué tal es, cómo es. Y por ahí también va a salir la tía del Poli, la mami del Poli. Bueno, todos van a salir. Ya les voy a presentar. Así que hasta mientras vamos a seguir pelando el ajito. Para aliñar el cielo. ¿Qué estamos haciendo? Aquí estoy haciendo el ajo para aliñar. Chicos, por aquí está la tía del Poli. Ya salió en otro video. Hola, ¿cómo está? Ella es la minera. Aquí está la mami. Salude. Se grita. ¿Cómo el palo? ¿Cómo el palo? Ya se grita. Chicos, acompáñenos a hacer el cuicito. Ahora vamos a hacer con un palito. Eso es lo que estaba comentando el Poli. O sea, lo van a hacer diferente. ¿Cómo es más o menos? Porque yo, la verdad. Del palo. Pero el palo sí hace mi mami, pues. Con el palito. Además que todo lo que le ponen al cuicito. Ay, ya. ¿Qué nomás le pone aparte del ajito? ¿Y sal? Solo eso, ¿verdad? Sí, solo eso. Con el ajo sale más rico. Si primero se le pela el ajo, luego se le echanca aquí con el palito. Y se le pone con sal. Hay que ponerle con sal para que no se chispee para un lado. Ah, ah, ah. Se ve brincando el ajo. Se le pone sal ahí. Sí, con la sal ahí ya no se riega. Entonces ahí sale perfecto. No, sí es ajo de verdad. Yo vivo también. Aquí está ya la... ¿Para dónde vamos a asar? Bueno, van a asar. Hay que ir a ver leña, dice Palos. ¿Dónde están los palitos? Aquí está el ajo. ¿Ve esto? ¿Ve esto? Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pues yo cojo y yo te paso y tú traes. Aquí nomás están los palitos. Ahí nomás. ¿Qué dice el poli? Oye, no. Falta una más. Ahí está el hermano del poli, David. David, saluda. Hola. Aquí está el poli. Sacando la leña para hacer el cubito. Aquí se apretó. Aquí está el poli 2. Ahí está el poli. Vamos a poner el cuy en este palo. Vamos a poner el cuy en este palo. Aquí está el hueco chiquito. Hágale más grande, pues. Ahí está grandotote. Ahí entro. ¿La piolita? Pero juntas. Ah, justo. Ya estoy acostumbrada a las patas abiertas, puede ser. Ya uno se acostumbra con las patas abiertas. Vamos a ver quién cocina primero. ¿Quién de las tres es menos carichita? Ya está casi, casi listo. Las tres que empezamos. Ahí va quedando así. Ahí se meó uno, se meó otro, todo. Para terminar rápido, porque parece que va a llover. Para que vea que todos cocinamos aquí. Cuéntame cómo sé que si está o no está ya asado el cuy. Para ver si el cuy ya está, se hace así. Cuando está cayendo, todavía falta. Cuando ya está el agüita blanquita, ahí está bien asado. No cae ni agua ya. Por ahí está una gotita, ¿verdad? Ay, ay, acá está. Así, mi amistad, se nos enseñaba a hacer. ¿Cuál está mejor? Díganlo. Está más gordo, más asado. A ver, esta de ella, para estar más fe, ya está. ¿De los mireles? Sí. ¿Ya está la mía? Pero vuelta a ella, le da la vuelta, ya se le fría. Así va la loma, va a dar la vuelta. Casi ya se... Ya faltan dos últimas nomás. Ya está. Ahora sí para servirse. Y bueno, vamos ahora sí a comer todos. Está rico, ¿verdad? Está rico, ¿verdad? Claro. Está viendo TikTok. Vamos a servir. Hola amigos, ya vamos a pegarnos un rico cuicito. 10 de 10. Sí puede cocinar para que vean la melisa. Bueno chicos, yo ya por fin comí. Estaba súper rica la comida. Aquí está la prima del poli. Hola chicos. Estamos viendo el terreno de... Bueno, donde cosechaba maíz en otro video que hice cuando vine a ver a los abuelitos del poli. Ya no hay. Ya está todo... Estamos recorriendo, conociendo. Vean full sambo aquí también. A ver, ¿qué es esto? ¿Sambo? Sí. Vean, full sambo. Ya son las 6 y 27. 6 y media. Casi 6 y media. El poli está transmitiendo en vivo. Yo estoy aquí sentadita calentándome. Con frío. Con frío. Está en la Monse. Está bonito el lugar. Ya se está... Está diciendo, vamos a ver qué más hacemos. Ahí le estaré diciendo cualquier cosita. De cómo terminamos en sí la tarde. Bueno, la noche también. Chicos, ya es de noche el frío. Está fuerte, pero está bonito. Obviamente aquí... Mi tía todavía sigue cocinando. Vamos a preguntarle qué va a cocinar hoy. ¿Qué va a ser hoy día? Cocina, pero de todo. Aquí estamos haciendo un refrito que me ha enseñado mi mamá para la sopita. Aquí tiene ajo, orégano y perejil. Perejil y salsita. Uy, está rico. Y sal. Y hierbita también. Y aquí en el campo le dicen culantro. Entonces esto, primeramente se le chanca aquí bien. Donde que ya no tenga nada de grumos. Uy, pero es cansado. Sí. Ya está que suda aquí en la sierra. Y luego que ya esté esto bien chancado, luego vamos con la cebolla de hoja. Y así sigue un proceso que luego que ya esté todo molido con la cebolla de hoja igual. Se le entrevera todo. Se le hace en una pailita. Con manteca. No con aceite, sino con manteca. Y se le refríe. Se le refríe bien. Y que esté bien cocinado. Entonces para que no se dañe. Ahí no se dañe. Ahí se le tiene en la refri. En parte sierra le tienen nada más así en una bandejita. Y es para las sopas. Sí. Esto es el refrito en la parte sierra. En cambio en la costa es el refrito le llamamos el tomate, la cebolla y ahí el pimiento y le hacemos el refrito. En cambio aquí no. El refrito es este. Que viene precocinado. Ya me puse el ponchito chicos porque hace frío. Y mira, ahí está la cebolla. Me estaba contando algo de la cebolla. ¿Cómo se llama la cebolla? Cebolla de hoja. Esta es la cebolla de hoja. Con este le hacemos el refrito. Y también le hacemos con la cebolla blanca que se dice en la parte costa. Esta es la cebolla blanca. Esto pero no es cebollín. Cebollín. No, cebollín es otro. Esta es la cebolla de hoja. Es otra. Aparecida al cebollín, sí. Con esto se le hace. Ya me va a tocar a mí. Ya dije que me haga ser a mí. Ya mismo le voy a dar a la meli que haga la... A ver si puede machacar en la piedra. Ah, ya ve. No tienes que alzar, solo es moverle de lado a lado. No lo estoy alzando. No, es como que ella se presiona más esto. Las técnicas tienen que sonar para que valga. Oye, pero sí, está pero poderoso. Estas solo son para las que te hacen brazos. Ha de tener harto brazos. Imagínate, por allá te voy a escupir las muelas. Yo que sí floja para los brazos. Ah, así está. ¿Qué piensas? Qué fácil. Ahí está, pues no ves que supuestamente solo en tu cultura que a pedida de mano. Ya ves que también para de comer a un hombre de Saraguro también cuesta. Yo te licúo eso. Yo te licúo. No es más fácil licuarlo. Como el oriente, mastica y bota. Bueno, tienes que ir llevando dos piedras de aquí ya para que lleves a tu casa. Oye, hay que vender esto. Oye, si sale rico. Nos hacemos plata, ve Poli. Haciendo esta receta para la sopa. Todo el día te tengo chancando. Ve, a ti te mando a chancar. Nada de batallero. Solo chanqui, chanqui. Yo agarro rápido todo. ¿Ya ves? Sí, aquí, Poli. Ah, eso no sé yo. Uy, no. Todo del campo cansa, señor. Hay que cogerle con la cuchara de palo. Si no, todo difícil. Con la otra cuchara no queda bien. Solo con la de palo hay que cogerle. No, la gente está. ¿Cómo se está haciendo? No estoy cambiando. No, bueno, no es bocmo esta fresa. Sí, bueno, no es loco. No, bueno, mientras tú estás haciendo la... ¿La qué? Mientras está vendiendo en su verde. Al aliño. Al aliño, yo estoy pelando porotos, que es frejo. No sé qué frejo sea ese, pero es de todos los colores. ¿Qué frejo es esto? Chaca. Ah, frejo de chaca. Sí, es frejo de chaca. Uy, está bonito, de todos los colores. Necesito hacer yo una ensalada de esto en Guayaquil. Ya me lo voy a churrar un poquito. Para ver qué tal. Uy, sí, está mezcladito de todo. No es solo rojo, como normalmente hay en Guayaquil. Claro, en tres de los que siembren con el porot solito. Ajá. También siembren de todo un poco. Sí, en cambio aquí es de este, por este le llaman porot de chaca, porque es aquí es rayadito. Y seguía en la... Sí. Seguía en el maíz. En cambio, en otro no, porque tienen separado y por eso yo soy solo... Solo blanco, solo rojo. Aprenderás. ¿Ve? Mezcladito está. Sí. Está bonito. ¿Aún le falta? Sí. ¿Quién se hace mirar negrito, dice? Sí. ¿Quién se hace mirar negrito? ¿Quién se hace mirar negrito? Está, mi bebé. 9 y 22 de la noche, para que vean. Aquí así se trabaja hasta la noche en el campo. No solo en TikTok haciendo batallas, como el Luis. ¿Qué es de mamita? Comida. Se pone cuando está fría y ha sacado de la paella. Seguimos guardándonos en la cuenta. Ya está. Ya acabamos. Por fin acabamos. Estamos aquí comiendo esto que nos dio la abuelita del poli. Aquí lo único, bueno, bueno, bueno. Cuando venimos acá, nos dan de comer a cada rato. Y aquí está. Y estamos haciendo madurito porque nos dio ganas de comer maduro. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Espero que les haya gustado. Así es vivir en el campo, aquí en Paraíso de Selen. Muy bien. Chau, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.